Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All Star, Andrés reveló que todavía extraña a Liliana. Andrés confesó a sus compañeros todo lo que siente por Liliana, quien se ha convertido en su mayor motivación para seguir en Hexatlón All Star. Durante el duelo de eliminación del domingo, Liliana se tuvo que despedir de las playas más demandantes de la televisión mexicana, quien dejó una huella en Andrés. Los campeones de la sexta temporada tenían una hermosa relación, pero Andrés ha estado un poco triste por su ausencia. Dedek tuvo la oportunidad de hablar con su compañero, quien le confesó que está muy triste. Después de que se fue Lili, pues si noté a Andrés bastante triste, se separaba a veces del grupo y como que lloraba, lloraba bastante seguido. Yo creo que el hecho de que se haya ido Lili, a lo mejor le afectó un poco al principio, pero incluso, creo que puede utilizar eso como motivación, porque Lili le dijo que quería verlo ganar. Quería verlo dando todo, quería verlo pues destruyendo a los ojos y yo creo que él puede agarrar eso que le dijo Lili y cumplirlo. Me gusta, me gusta verlo así, ya lo veo más tranquilo y está bien, porque lo necesitamos al 100. Tengo la esperanza de que esta vez vamos a tener mejor suerte y vamos a ganar premios muy buenos y eso nos ayudará mucho a levantar el ánimo a Andrés. ¿Cuál es el sueño de Andrés? El atleta del equipo azul ha demostrado que tiene todo para ganar, más ahora que tiene una motivación especial para ganar cada punto. Todo lo que estoy haciendo ahorita, todas las competencias a las que vaya a estar yendo estos días, todos los puntos que haga son en dedicatoria para ella. No importa si es una piedra o es dinero, yo solamente quiero ganar. Ella es mi motivación, es mi motor y la verdad es que siempre quiero estar con ella. Saliendo de aquí quiero regalarle esa copa porque, Liliana te amo mucho. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.